Pero relájate mi ingeniero favorito, te gustó, mira que yo soy toda coquete ¿Cockete? ¿Cómo que coquete? Claro, mírame, estoy en tendencia Bueno señora Carmen, yo voy a tratar de conseguir dinero para que esto ya no se vuelva a repetir Pero tranquilo Jonathan, mira, tú me debías dos meses, ya me pagaste uno y mañana me puedes pagar el otro ¿Qué te parece? No, no, yo voy a tratar de conseguir el dinero señora Carmen, no se preocupe Pero mira, mi inquilino favorito, relájate, mira, me puse un perfume que compré especialmente para ti Y además mírame, toda coqueta No, no señora Carmen, yo voy a conseguir el dinero, este, hablamos más tarde, ¿sí? Ay ojalá mi nieta no se dé cuenta que le agarré estos accesorios Pero es que me siento toda coquete Germancito Sí, señora Carmen, dígame Y cuéntame Germancito, ¿te pagaron? Ah, en el trabajo, no, no, justamente vengo de allá y me dijeron que la próxima semana De igual manera, yo sé que le doy un mes de arriendo, pero yo ya hablé con su esposo, él me dio una semana para poder pagarle Ay, Germancito, mira, yo quiero que tú entiendas que mi esposo está de viaje Y aquí la que mando soy yo cuando él no está Así que yo necesito que me pagues hoy mismo ¿Cómo así, señora Carmen? Con todo el respeto que usted se merece Yo no le puedo pagar hoy, es que yo no tengo dinero Bueno, Germancito, me puedes pagar de otra manera, tú sabes Pero, ¿cómo que de otra manera? No entiendo Bueno, te explico Tú y yo no somos unos niños Ya somos adultos Tú sabes a lo que yo me refiero Es más, mira, aprovechemos que tu esposa no está Vamos, vamos No, 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 mire Yo le cancelo mañana Es que yo no puedo hacerle eso a mi esposa Y mucho menos a su esposo Yo mañana le pago a primera hora Sí, 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 yo mañana a primera hora Pues más te vale que me tengas ese dinero mañana a primera hora Porque si no, a lo que llegues del trabajo vas a conseguir todas tus cosas aquí en la calle No, no, no me puede hacer eso Pero yo mañana, yo mañana me encargo de traerle el dinero, sí Y disculpe Mi amor, te tengo que contar algo ¿Qué tienes? Pues mi amor ¿Qué pasó? No, no, mira, yo también te tengo que contar algo En el trabajo En el trabajo me hicieron esperar una semana más No me quisieron pagar hoy Pensé que está bien despedido No, pues menos mal, gracias a Dios Todavía tengo el trabajo Pero no hay dinero para la rienda, para la comida Pero ¿y a ti qué te pasa? ¿Qué me ibas a decir? Ay, mi amor, a mí sí me despidieron del trabajo Y lo peor es que me dicen que la liquidación es como dentro de 15 días ¿Qué vamos a hacer? La señora Carmen nunca espera por el alquiler Si estuviese su esposo, el señor Hugo Pero ella, tú sabes que no acepta excusas Pero mi amor, no te preocupes que yo ya hablé con la señora Carmen ¿En serio? Y me va a dar una semana, así como me la dio Don Hugo Entonces no te preocupes por eso Todo va a estar bien, sí Yo voy a conseguir otro trabajo Voy a trabajar el doble, así que no te preocupes Mi amor, no Mira, voy a aprovechar que todavía estoy desocupada el resto del día Por lo que ya no tengo trabajo Pero voy a ir a tocar puertas A ver qué puedo hacer, así sea, del diario Y para la comida mientras te pagan Sí, está bien Ay, qué bueno que la señora Carmen Pero ¿estás seguro que ella te va a esperar? Sí, te lo prometo, mi amor Ella nos va a esperar Yo hablé con ella esta mañana Sí, porque ni cómo hablar con el señor Hugo Porque no contesta cuando está del día Sí, pero no te preocupes Eso es lo de menos Bueno, está bien Voy a aprovechar el día, ¿sí? Para buscar un nuevo trabajo Vaya, vaya Te amo También ¿Puedo hablar con la señora Carmen? Yo no me puedo ir de esta casa ¿Qué puedo hacer esto a mi mujer? Mi amor, yo sé que hoy es tu cumpleaños Pero es que no me han pagado de mentira de trabajo Otro día salimos, ¿sí? Sí, amor, no pasa nada ¿Pero qué está pasando aquí? Jonathan ¿Y con esa amiguita para dónde vas? ¿Sabes que está prohibido traer a personas aquí? No, pero señora Carmen Yo había hablado con su esposo al respecto Y él me dijo que no había ningún problema De que mi novia viniera Yo no sé qué es lo que pasa con esta gentecita Que no entienden o no les queda claro Que cuando mi esposo no está aquí La que mando soy yo Amor, pero no entiendo la actitud de la señora Se supone que ya esto estaba hablado Además, tú aquí pagas tu arriendo Eh, sí, mi amor ¿Sabes qué? Sigue el apartamento que yo voy a hablar con la señora Carmen, ¿sí? Igual Espérame ahí Señora Carmen ¿Pero por qué me haces esto? Mi inclino favorito Quiero que me pagues hoy Así que trata de desocuparte rápido con esa joven Porque quiero que me pagues de la manera que a mí me encanta Pero señora Carmen Yo le dije que le iba a conseguir el dinero Y ya estoy tratando de solucionar eso Sí, no es necesario que hagamos esto Mientras no vea el dinero aquí Me tienes que pagar de la manera que yo quiero No se preocupe Yo voy a buscar el dinero Me tengo que ir Hasta luego Amor, ¿se te olvidaron las llaves? Ay, ¿dónde tienes la cabeza? ¡Hermancito! Vi a tu esposa que salió desde esta tarde y no ha llegado ¿Acaso no va a dormir aquí? Porque ya se está haciendo de noche Señora Carmen Sí, ella va a dormir aquí, por supuesto Bueno, le comento que ella salió Fue a buscar trabajo porque ¿Cómo le digo esto? Es que la despidieron hoy Y tampoco le quisieron cancelar su sueldo Y como usted sabe Que a mí tampoco Yo sé que Habíamos quedado para mañana Pero Mire Deme una semana Yo le prometo que le pago El próximo lunes Así sea un 15% más Pero Espéreme una semana Ay, Germancito Ya yo te había dicho Que me pagarás mañana a primera hora Pero como igual no me vas a pagar mañana Pues yo quiero que me pagues hoy Pero Pero hoy ¿Y cómo? Bueno Ya yo te expliqué de la manera que lo puedes hacer, Germancito No, 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 señora Carmen Yo no le puedo hacer eso a mi mujer Mucho menos a Hugo ¿Pero por qué? Mírame Yo estoy toda coquete Estoy en tendencia ¿Con qué? Toda coquete Eso no, eso es lo de menos Mire Yo no le puedo hacer eso a mi mujer Entiéndame Deme una semana Una sola semana Bueno, lo siento por ti Pero si tú no me pagas hoy mismo Sacas todas tus cosas a la calle Aquí, afuera de mi apartamento Pero mira que ya de noche no me haga eso Tú decides Está bien, pase Así me gustan Obedientes Mi amor Ya me voy Voy a aprovechar el día Para ver si hoy sí consigo trabajo Como ayer no pude No, no, mi amor No te puedes ir a ningún lado Necesito hablar contigo Toma asiento Bueno Te tengo que confesar algo Confesar Viste, yo sabía que habías perdido el trabajo ¿Por qué no me hiciste desde ayer? No, 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 mi amor No es eso ¿Qué pasa entonces? Mira, te tengo una buena y una mala noticia ¿Cuál quieres escuchar primero? Ay, Germán No estamos para estos juegos Pero dime la buena Para ver si se me ilumina el día La buena es que Ya no tenemos que pagar el arriendo O sea que te pagaron en el trabajo O hablaste con el señor Hugo Fuera bueno eso, mi amor La mala es que ¿Recuerdas que Hoy tenía que pagar el arriendo? Que la señora Carmen Ayer me insistió Todo el bendito día Sí, ay No me digas que la mala es que pediste Desprestados, Germán Eso trae más problemas No, no, no Sino que ella regresó en la noche Cuando tú no estabas ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene que ver la señora Carmen? No entiendo Tiene que ver mucho Ella me cobró de una manera muy diferente Mira, tú sabes que ella anda ahora Toda coqueta Y tuve que hacerlo, mi amor No tenía otra opción Ella también le anda cobrando así a los demás hombres De este edificio Y lo hice por ti, mi amor Porque yo no Ella nos iba a echar de aquí Y no podía permitir eso ¿Pero cómo? ¿De qué manera se está cobrando? ¿Cómo que a los hombres? De manera coqueta, mi amor ¿Qué? Yo sé que hice mal, mi amor Pero yo sé Discúlpame Lo hice por los dos Pero es que eso no se puede quedar así Ella se está beneficiando De la necesidad de todas las personas Así es, mi amor Pero es que no podemos hacer más O nos vamos a la calle ¿Cómo que no podemos hacer nada? Préstame tu teléfono En este momento vamos a llamar al señor Hugo Y él se tiene que enterar De lo que está haciendo su esposa No, no, no hagas eso, mi amor Que nos vas a meter en problemas ¿Más problemas? Mira, yo ya lo hice Ya no se puede hacer más Mejor estemos a conseguir un trabajo mejor Y irnos de aquí, de este edificio Mi amor, lo siento mucho Por lo que tuviste que pasar Y la próxima tienes que confiar en mí Y... Esto no se va a quedar así Vamos en este momento Al departamento de la señora ¿Estás segura? Claro que sí, vamos Mi amor Esa señora ¿Cómo te va a hacer eso? Mira aquí Ay, estoy tan feliz Ya todos los inclinos me pagaron Ay, ya espero que sea el próximo mes Con ansias Para que me vuelvan a pagar Como a mí me encanta Mire señora Con usted queríamos hablar Pero, Gaby Pero, ¿por qué estás así estresada? Mira, ya tu esposito me pagó Y... Pues... Tienes que estar feliz No sé Sí, pero ¿de qué manera le pagó? O mejor dicho ¿De qué manera usted le cobró? Mire, ni se moleste en explicarme Que ya mi esposo Me contó todo lo que usted Le hizo hacer Pero... Pero, Gaby Pero... Pero no dice nada Es algo normal ¿Algo normal? ¿A qué se refiere señora? Con algo normal Bueno, Gaby Mira Mi esposa se la pasa viajando Todo el tiempo Y yo estoy sola Bueno Y yo estoy toda coquera Y tengo que suplir mis necesidades Y bueno Este... Ya que no tienen dinero para pagar Pues pagan de esa manera Y no le bastó solo con mi esposo También fue con... Jonathan El del piso 2 También fue con Junior El del piso 5 Con Ronald El de planta baja Y con razón el pobre Oliver Capaz se fue por eso Porque no le quiso seguir pagando El alquiler del apartamento De esa forma que a usted le gusta Ay, Gaby, pues... ¿Qué te puedo decir? Bueno Señor Hugo ¿Sí escucho todo? Sí, acabo de escuchar todo Pero... Mi amor Mi amor No les creas Yo soy tu esposa Y tengo muchos años viviendo contigo Tienes que creerme a mí Carmen ¿Cómo no les voy a creer? Si lo acabo de escuchar de ti ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ay, amorcito Es que tú siempre estabas viajando Yo... Yo me siento tan sola Carmen Te vas ya De mi edificio Pero no Y... Mi amor Pero hay mis cosas ¿Qué voy a hacer? Carmen Tú ahí no tienes absolutamente nada Te vas ya Y sin llevarte nada Ya dejé personas a cargo Esto no se va a quedar así Esto me lo puedo apagar Aló Señor Hugo Lamento mucho que haya tenido que escuchar Todo esto Pero era necesario Se tenía que hacer justicia No se preocupe Más bien estoy muy agradecido Por haberme dicho todo lo que estaba sucediendo Bueno Lo vamos a estar esperando por acá Hasta luego Hasta luego Qué bueno que Que don Hugo Nos puso a trabajar aquí Ahora ya no tienes que buscar trabajo ¿Verdad, mi amor? No te preocupes por eso Ya vamos a estar bien Y ya la señora Carmen se fue Y... Bueno, hablando sobre ese tema Discúlpame No tenía otra opción Pero yo te amo Yo te amo mucho, mi amor No te disculpes más, mi amor Solo fuiste... Lo bueno es que ya se hizo justicia ¿Sí? Está muy mal Sobrepasar los límites de la confianza Sobre todo Cuando existe algún tipo de jerarquía Con respecto a las demás personas Si estás pasando por alguna situación similar No temas en apegarte a la justicia Pues la verdad siempre va a salir a la luz Recuerden que los videos aquí presentados Son historias dramatizadas Ninguno de los actores aquí presentes Ha sido afectado de manera física ni psicológica Más bien Estas reflexiones las hacemos con mucho cariño para ustedes Así que nos vemos mañana